Voy a recargar Pero ahí como se pasa uno As que se lo voy a meter por aquí Uno Me marco asistencia Entonces si le alcance a disparar Creo que murió un poquito de estilos Bueno pis, bueno pis Bueno pis, bueno pis Ay mamita Avanzo C4 C4 compañero Bueno increíble Que allá fue Wanda Solo queda un enemigo De modo que está aquí atrás Vamos por él No, no está Es mentiroso Está ahí a la derechita A la izquierda Ah es que han abierto Atrás también A ver voy a ver Si no, pues el escudo está ahí El escudo está ahí Ahí está el escudo Si el escudo tiene abajo piso rompible No, es cierto que no Si Creo que sí tiene piso rompible Yo voy Tiene una mira al otro lado Yo voy a ver Por el otro lado yo ¿Qué? Aquí fue puta Está subido encima De un bife ¿Está donde? Encima del armario ese Que está en la bomba Donde siempre plantamos Yo creo que es lo propio Ay no tenía mentira No ha tenido ángulo Pensé que sí tenía Vamos bien, bien Mi querido King Juanjo ¿Tú qué tal? Sí, sí tenía Buenas Tuso Voy a ir con el compi Uy eso, eso El compañero está violento Escucha la izquierda Bloqueando dispositivos Solo queda un enemigo Está aquí conmigo Creo No hay cámaras Muerto ¿Tú ganas demonios? ¡Defensores eliminados! ¡Victoria para los atacantes! ¡Uh! ¡Me voy a apagar! Uy, ojito por ahí Reventaron algo ¡Uy, joder! No hay cámaras ¿Tú ganas? No hay cámaras No hay cámaras No hay cámaras Ah, por aquí está Aquí Ventana, ventana Bueno, uno está bien pegado aquí En punto 3, al lado derecho No hay masito Ay, no me jodas, parce La perra sigue ahí Joder Maldita sea No, no, ni me vio Hay dos ahí, dos ahí en la ventana Uno subido en el calamado Uno subido allá en la cosa esa y otro Hay otro por ahí Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Si señor Había uno en fuente, uno va a estar por los lados de fuente y el otro ni idea donde es Donde está Si tiene drone podemos mirar Se murió Digo, ya lo estoy, a ver, voy a ver, estoy viendo el drone del compañero, está viendo Hay uno en casi fuentes y el otro no sé O sea que puede plantar, compañero Probablemente pueda plantar Planten, planten sin miedo Haga su truco de magia Ahí, ahí, ahí No Planten, planten Planten, planten Planten, planten, planten Se acerca Ahora salga Listo, ahora si ya haga su magia Cuidado la ventana Si ya sabe que de uno a la derecha, otro está en fuente o atrás Calma, calma Temen, cuidado con la ventana del armario No, no, se regreso Demórelos, demórelos Se acercó a lesión, ya está ahí bien pegadito a la esquina, está bien pegado a la esquina a Tellez ¡Está está, ésta está! ¡Está está! ¡Es plantado! ¡Ah! ¡Esteste de abajo! ¡Está es capaz forgot вместе! ¡Ya no lo sentovas veces! ¡Estar es! ¡Estar es! ¡Sí! ¡Estar es uno! ¡Quiero si en estaossa! Bueno ganó Ed Kappa Lanzo alarma de proximidad Watch Están muy bien puestos, maestro. ¿Están rapileando por aquí? ¿Por pin 4? ¿Cuál sabes? El 7B me dejaron a 4 de vida. Venta, eh, piedras, eh, escalera de piedras, Tellez. ¿Escalera de piedras o qué? No, pues yo estoy casi muerto. Acá... controlame. Un escudo en pin 5. Este malo oscurio, esa vaina, ahí es re malo. Abajo el... el Buck. Por el pasillo viene uno, ¿ahí está? Es el Buck. El Caminador. Murió en fuentes, maestro. ¿Qué hace el S.M.O.G.? Que me disparo. ¡Montaña! Ahí en punto 3 contigo, Tellez. Entró Montaña, está bien pegada. Ahí ha metido el 3D ¿Cómo lo crees? Seguí ahí ¡Ay no! ¡Ni la puerta! ¡Hijo de puta! ¡Ni la puerta! ¡Hijo de puta! ¡Otro al fondo! ¡Otro al fondo! ¡Otro al fondo! Qué pena, Demon, que estaba matando al montaña O le metí sorriendo apuñalada al hijo de puta Es que yo me le metí Me le iba a meter por detrás al montaña Uy Uy, uy Todos queríamos haber visto eso Me agarró todo Me agarró todo Ojo, ojo, lo dreñaron, Sebastián Lo dreñaron Sí, puerta de SCTB ¿Tiene la tu uso? SCTB Listo Vamos, 4 paredes se puede ir Montaña por ese pasillo ¡Recargando! Se va a comer un Capcán, yo creo No Pasillo, ahí está Pasillo Por ese pasillo Bok, Bok aquí Bok pin 4 Bok pin 4 Quiro aquí Se comió un Capcán el Ace Ah, Ace y Capcán por ese pasillo Ace y Capcán en la calle No se mueve Calma, calma Calma, calma Calma, aquí estamos bien Uy, uy Cuente, cuente, cuente Se mueve Si, un atajo Creo que no hay más información Se mueve Reponiendo caricador Si entran ahí y pitan Pítanme las Uuuh, se envenenó ¿Cómo le digo al Juvan? ¿Al Juvan? Dígale Jumen XD Buena, primera partida, primera victoria muchachos Sí, me gusta empezar ¿Sabes qué tomó el tío? Por sapo ¿Ganaron? Muy bien, muchachos No, nosotros siempre ganamos tú Es que me fui a traer cafecito Gracias al Juvanji ¿Vamos valor? Valor y dedicación Ah, no, no me jodió ¡Gracias!